El cierre de fronteras es de mexicanos hacia Estados Unidos, no de americanos hacia México. Ellos se siguen viniendo con los protocolos, con los cuidados, cumpliendo con las normas del cruce que marca la Secretaría de Salubridad del Estado, se está cumpliendo. Pero el turismo de salud, el turismo médico en la frontera, en Casa Nuevo Laredo, está cumpliendo con los protocolos y tiene mucha vitamina C, comentamos. El turismo de salud tiene mucha vitamina C. ¿Por qué decimos que tiene vitamina C? Hablando en términos médicos. Porque tiene la vitamina C de calidad, porque hay calidad en el servicio. La vitamina C de calidez, hay buen trato e inmediato. Porque tiene la vitamina C del costo. Hay tratamientos que salen más baratos en México que el deducible del seguro de ellos en Estados Unidos. Y le agregas una cuarta vitamina C, que es cumplir los protocolos sanitarios. Y eso hace que sigan viniendo y sigan atendiéndose sus necesidades básicas, dentistas, geriatras, estética, de muchas especialidades que vienen y se atienden y se atienden bien y están viniendo. Y también otro servicio que se está dando de turismo es el turismo de mascotas, que vienen con sus mascotas, se atienden en las clínicas veterinarias con servicio de primer nivel, con servicio importante, en donde le dan servicio a las mascotas de higiene, de estética, de salud, en fin, todo lo que se requiere, porque también allá es el servicio muy caro, el servicio que lo tienen en Estados Unidos y eso lo hace que crucen y tengan preferencia por venir al lado mexicano y eso le da buen servicio a las gentes. Es también importante el turismo veterinario. No, no, no está incrementado, se ha mantenido. Si hubo reducción, si hubo bajas, la gente no salió. Pero sí están empezando a retornar, están empezando a venir y está empezando a moverse la gente.